Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios a través de la Alianza Informativa Fuego TV Digital Llegando a todo el país a través de más de 100 cables operadores En la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre en el 14.3 Estamos en el canal 30 de Vez Cable Para toda la gente de San Juan, de Lurigancho, Comas, Los Olivos Un saludo a través de Vez Cable, canal 30 Estamos en el canal 23.1 de Cable Mundo Estamos en el canal 7.9.2 de Cable Más Estamos para mi gente de Cañete En el canal 55 y en el canal 56 de Aventura TV Quiero mandar un saludo muy especial para la gente de Tacna Porque tenemos un tacneño ilustre El día de hoy vamos a estar hablando de innovación y tecnología Saludos a la gente de Moquegua, Hilo, Tacna, Camaná, Moyendo Estamos en el canal 87 de Comunicaciones Caba Pice Con los protagonistas de la innovación en el Perú Y los mercados globales nos acompaña en este bloque Milner Liendo, el ex creador de Heroica Smart Una startup que se les trae aquí en el mercado peruano Bienvenido, Milner, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan José? Bueno, en realidad, pues, Heroica Smart Me hace como un proyecto innovador para Tacna El año 2015 Venimos trabajando en el proyecto Personalmente, mi persona, dos años Después, el año 2017 Damos inicio a todo este proyecto Hemos hecho creadores de un tacho inteligente Hemos creado un ecosistema total Un ecosistema total referente a lo que es la seguridad ciudadana Lo que es una ciudad sostenible Y creo que hoy en día esto ya se viene en boga En Europa ya se viene trabajando Este proyecto inicia el año 2015 Con una idea que comencé a buscar A través de un curso que llevé de Machine Learning Y nace a partir de la ciudad de Valencia, en España Que tenía la misma capacidad de ciudadanos que Tacna Y entonces a partir de ahí vi cómo lo realizaron De qué forma lo realizaron Pero con la diferencia de que teníamos que adaptarlo Primero a la ciudad Porque está basado en la ciudad de Tacna Y de ahí, pues, comenzar a estructurarlo De qué forma hacer el análisis De cuánta tecnología se utilizaba Cuántos utilizaban móviles De qué forma utilizaban esos móviles Entonces, fue un trabajo, digamos, de investigación De análisis Para que poco a poco se vaya creando ecosistema Claro, que sí que interesante Milner se inspiró en la ciudad de Valencia En España, ¿no? Y a través de un curso, ¿no? De Machine Learning Estaba estudiando Pero vio este caso Y vio que se podía replicar En la ciudad de Tacna, ¿no? Así es Aplicando tecnología Innovación disruptiva La Big Data También entra aquí ¿No? Sí Y la capacidad que tenemos En la era digital De tener herramientas audiovisuales Como por ejemplo La proliferación de cámaras ¿No? Antes no era tan fácil No era tan fácil Hoy día tenemos cámaras Que detectan automáticamente Pues en el rostro Y uno Les comento un poco también Referente a lo que estabas hablando De la parte Big Data Se está trabajando hoy día mucho En la parte Big Data El 5G ¿No? Toda la parte de Relacionado A la parte de datos ¿No? Toda la parte de datos ¿No? Toda la parte de datos Entonces Lo que sí Siempre inspiro Que esto de las ciudades inteligentes Involucra mucho A universidades A las municipalidades A la sociedad en general Porque no es uno Es decir Es un estudio general De muchos Que influyen Para crear una ciudad inteligente Psicólogos Arquitectos Relacionado a todo ello No solamente Es un ingeniero de sistemas Con los que verifican tecnología La parte de arquitectura Ingeniería de civil La parte De la parte De los abogados En la parte De cómo implementarlo De qué forma implementarlo ¿Qué leyes se necesitan ¿Qué leyes se necesitan para hacerlo? Es necesario Para que esto en el Perú Resurja Entonces Yo creo que es necesario La parte acá De una De una decisión política Para ir Ya tenemos la ley De transformación digital Pero no es suficiente Necesitamos una ley Sobre ciudades inteligentes O ciudades sostenibles Que abarquen A diferentes profesionales En los rubros En donde podamos Utilizar Estas herramientas Tecnológicas A favor de la sociedad Para una Una sociedad Con inclusión Es lo principalmente Que tiene una Una ciudad inteligente Una sociedad sostenible Inclusión ¿No? Claro que sí Es muy importante Mencionar ¿No? Estos nuevos conceptos ¿No? Ciudades inteligentes Inclusivas Ecosostenibles ¿No? Porque ojo También el desarrollo De la tecnología No solo va Para el aspecto De la seguridad Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Hay distritos aquí Que tenemos huacas ¿No? Entonces también Implica también Una Un diagnóstico Que va más allá De la ingeniería De sistemas Así es ¿No? Necesitan un equipo Multidisciplinario Tiene que ver El tránsito ¿No? La seguridad Ya está Y la capacidad De recopilar Información Para que eso Se tiene En una gran data ¿No? Que permita Generar Internet De las cosas Así es Y tomar mejores decisiones Te comento Por ejemplo De que yo soy parte De El grupo De investigaciones En la Universidad Mayor de San Marcos ¿No? 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 En la asociación De blog Trabajando ¿No? Cada uno Se está trabajando Para justamente Generar un valor De la tecnología Blockchain Es la parte De seguridad ¿No? No solamente Es criptomonedas No solamente Está basado en ello Sino también En la parte De seguridad ¿No? ¿No? Los contratos ¿No? El smart contract ¿No? Entonces Toda esa parte Es importante También como parte De las ciudades inteligentes Como parte De las ciudades inteligentes Hablamos de También la parte De salud Tele salud Tele medicina Que involucra También a las ciudades inteligentes Por parte Porque todo Tiene que estar Ya utilizando La tecnología Para generarle Valor Y eso También datos Genera datos A los 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 Claro que sí Y justamente Por ejemplo Otro tipo De Probar A las Ciudades En crecimiento Por ejemplo El tema De tratamiento De basura ¿No? Como Así es Como se pueda Aplicar tecnología Para que Los residuos Se puedan También Reaprovechar ¿No? Que se están Implementando Veo proyectos Interesantes También De plantas De reciclar Así es Ecoambientales Ecoamigables ¿No? Y que tienen Que ir en sintonía Hay ciudades Hay distritos En el Perú Que están Creciendo ¿No? Y que tienen Y surgen Con ese crecimiento Diversas problemáticas Y principalmente Como te digo Está creciendo Mucho El ámbito De Miraflores Está viéndose San Isidro Algunos Algunas Distritos Pero Como yo siempre digo Es importante Que esos distritos También Se repliquen En otros distritos Para que Lima Sea una ciudad Para que cumplamos Algo muy importante Que es la ISO Treinta y siete Ciento veinte ¿No? Que es la La estandarización De las ciudades Sostenibles Y las ciudades Inteligentes Que hay en el mundo En Brasil En Colombia Y en Argentina Ya tienen Esa ISO Estandarizada En alguna ciudad Como es Bogotá Como es Brasil Sao Paulo Entonces que ya tienen Esa certificación Que es necesario Esa estandarización Este certificado De calidad ¿Qué características Tiene una ciudad Como Bogotá Que no tiene Lima? Por ejemplo Tiene la parte De sostenibilidad Ambiental Por ejemplo Los famosos tachos Acá tenemos Una dificultad Los tachos Tenemos que poner De colores Y lo hemos identificado Pero no No botamos Los tachos De colores Adecuadamente Por ejemplo Cuando tienes que botar Todo lo que es cartón A veces botas Lo que es botellas Entonces ese es Un problema ya de cultura Disculpe Un problema de cultura Entonces ¿Qué nosotros hemos creado? Un tacho Que detecta automáticamente Si es Si es plástico O si es cartón Y si es residuos orgánicos ¿Por qué razón? Por la costumbre de nosotros Por la cultura de nosotros Hemos creado ese tacho ¿Por qué razón? Porque botamos cualquier cosa En cualquier recipiente Si lo ponemos en una bolsa Y amarramos todo Entonces Eso justamente fue creado Con esa forma De ver las cosas ¿No? Es decir Nuestra cultura Tenemos que adaptar La tecnología A nuestra cultura No podemos Digamos Hacer una copia exacta De lo que va Porque nuestra cultura Es diferente Nuestra forma de vida Es diferente Y también En donde coloquemos O en los ámbitos Que colocamos En las ciudades Que colocamos También depende De la cultura Que se da En esa ciudad ¿No? Claro que sí ¿No? Sumamente interesante Lo que Menciona Milner Liendo Que es creador De Heroica Smart Una propuesta De innovación De ciudades inteligentes De Smart Cities Ciudades ecosostenibles Amigables Con el medio ambiente Con sus vecinos También Entonces es todo Un concepto Conjunto Que genera Una sinergia Que va más allá De vigilancia Va más allá Del tema De la basura Va más allá De No sé Del tránsito Las licencias Seguramente De los permisos De Porque Por ejemplo A mí me ocurrió Una vez En Alemania ¿No? Me comentaron Por ejemplo Uno no podía ejercer Una carrera Un oficio En una ciudad Si es que no había Un permiso Porque todo eso Ya estaba Y que uno Necesitaba Una licencia Para poder operar O sea Un dentista Por ejemplo No es que tú vas A una ciudad Y pones tu Con tu doctorio Y listo Ese es el problema Que tenemos acá Es decir Acá Realizamos las cosas Sin estándares Sin calidad Entonces Lo colocamos De diferente manera Entonces La idea Es estandarizar Es crear Una ciudad sostenible Como podemos Como digo Hay distritos Acá en Lima Que por ejemplo Miraflores Ya está por intervenir Según la noticia Que leí en gestión 10 millones De dólares Para crear Una ciudad inteligente En Miraflores O mejorar No solamente Es recursos Es como lo vas a hacer Por eso es que Estas Como estas No podemos Crecer más O no podemos Dar más Hay muchas De ellas ¿Por qué razón? Porque Dependen mucho De la parte Gobierno No dependen Directamente De la parte Igual que Suceden En las universidades Por ejemplo Las municipalidades Deberían tocar La puerta A las universidades Para saber Qué nuevo existe Porque ellos Deberían ser Sus mejores Aliados Las universidades Tenemos Por ejemplo La universidad San Marcos Que es Con grandes Investigaciones Que tienen Relacionados A la IOT Grandes En la parte IOT Tenemos A la universidad La UNI También Que tiene Grandes Investigaciones Cayetano En la parte De salud Tenemos Universidades Como UNIFE Tenemos Hasta la César Vallejo Que también Tiene Investigaciones Tienes Tienes Varias Universidades En el cual Las diferentes Municipalidades Deberían acercarse Para intervenir Porque creo Que en esto Ya se está Trabajando No solamente El problema Es sacarlo Para que esto Funcione Ya en las ciudades Esto se ha habido Poco Como le digo Y las inversiones Que está haciendo La Miraflores Como tal Yo creo Que lo está Trayendo Externamente Por la Experiencia Capacidad Y todo Pero yo digo Ahí tienen que Intervenir Las universidades Para que Estos Profesionales O futuros Profesionales Puedan tener Ese bagaje Esa experiencia De otras De otros países Y al mismo tiempo Repercutir A nuestras Para ayudar A generar Una ciudad Inteligente La idea es Tener Muchas ciudades Inteligentes Aquí en Perú No es tener una Es tener varias Entonces En ese sentido Milner Luego del éxito El impacto Que ha tenido Heroica Smart ¿Qué otros Municipios Gobiernos Regionales En el Perú Se han acercado Para interesarse Por este proyecto? Bueno A orillita Hemos tenido Acercamientos De algunas Municipalidades Acá en Lima Ok Concretamente De tres Municipalidades Acá en Lima Ok Que hemos Conversado Con ellas Y como le he dicho Yo Pongo en el ámbito La parte Tecnológica Y la parte De la experiencia Que me llevó A llevar Este concepto Y en donde Como le decía yo A cada uno Tenemos que buscar Ahora los Otros profesionales Como son los Arquitectos Los ingenieros Civiles Los abogados Por ejemplo Smart Teams Smart City Smart Teams Que lo pueden encontrar En LinkedIn Que es una comunidad Argentina En donde La que dirige Este proyecto De Smart Es una abogada Y por qué Porque Para generar Una ciudad inteligente Algo que no tenemos Acá en el Perú todavía Y hay una ley Que debería haber Promulgada El 2017 Que fue presentada No ha sido promulgada Está ahí encarpetada Entonces esto Debió haber sido Y ahora debería ser Mucho más Con esto De la transformación Digital Que en estos tiempos Puedan sacar Esta ley De cómo crear Una ciudad inteligente Y lo tenemos A través de la ISO 3700 Impulso Y gracias Juan José Por darme Esta oportunidad De impulsar Esto Para mí El hecho De impulsar Una ciudad inteligente Es impulsar Adecuada Justamente Adecuada Para qué Para qué Lo utilizamos Eso Lo utilizamos Para generar Valor Y para generar Una mejor calidad De vida Tv Gente que nos está viendo Acabo de recibir Los reportes De sintonía Nos ven En Muchos distritos De Ima Sur Vía El Salvador San Juan de Miraflores Vía María El Triunfo Lurín Punta Hermosa Cucuzana En Cusco En Urubamba Nos están viendo A través del canal 19.1 HD De Impecable Saludos a la gente De Bagua Chica Bagua Grande Y Jaén Que nos ven En el 36 Y en el 603 HD De Evelinsac La gente De Cable Más También Está en Juanuco En el canal 12 Y así vamos a ir Mandando saludos Uniendo a toda esta Gran familia De Fuego TV Por favor Manda un saludo A la gente Bueno Un saludo inmenso Un saludo inmenso Invítalos a que Te contacten En redes sociales Si Si Sobre todo Perdón Autoridades Alcaldes Alcaldes Candidatos a la alcaldía Regidores Candidatos a gobierno regional Gente que se quiere interesar Por mejorar Su distrito Netamente por LinkedIn Me pueden encontrar Ahí sale mi número Telefónico Sale mi correo electrónico Sale todos mis datos En LinkedIn Ok Me buscan por mi nombre Milner Liendo Y me van a encontrar en LinkedIn Y ahí nos podemos comunicar Nos podemos contactar Y otra de las cosas Yo no voy solo Estoy respaldado Por el grupo de investigación De la De internet Las cosas De la Universidad Mayor De San Marcos Ok En el cual Ellos también Están dando Con este grupo Toda la parte De ciudades inteligentes De Smart City Justamente La semana pasada Hace dos semanas Hemos tenido Una ponencia Referente a En la IEEE A nivel internacional De Smart City Estuvo Toda esa capacidad Tanto en la parte De arquitectura Ok En todo ello Ok Muchas gracias Emiler Por tu participación En el programa Y ya saben Todas las autoridades Aspirantes A gobiernos Municipales Regionales Gobierno central La Smart City Es un concepto Interesantísimo Y tenemos aquí Un talento Milner viendo Creador de Heroica Smart Y lo pueden contratar Ya saben En las redes sociales De LinkedIn Vamos a un Muchas gracias Por tu participación Muchas gracias Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con más tecnología Y negocios Aquí en Fuego TV Aidee Decoraciones Vive a la moda Aquí usted Encontrará Las más hermosas Alfombras Alfombras peluche Con pelo aeto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más Alfombras 100% Decorativas Con colores Modernos Y de temporada Dale vida Y belleza A tu hogar Aidee Decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980 898 677 Marca el número Ahora mismo Aidee Decoraciones Vive a la moda Bonito, ¿no? Pero mis nietos Se quejaban Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo como un clásico Y te hace rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Bonito, ¿no? Pero mis nietos Se quejaban Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo como un clásico Y te hace rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Más canales Gracias por ver el video. Bienvenidos otra vez a Fuego TV, estamos llegando a todo el Perú a través de la alianza informativa digital TV Go Fuego TV. Estamos en la ciudad de Lima en el canal 14.3 de la señal digital terrestre, estamos en el canal 23.1 de Cable Mundo en la ciudad de Cañete. Un saludo para toda mi gente de Cañete, estamos en el 55 de Cable Cañete y en el 26 de Aventura TV. Estamos en el canal 30 de Vez Cable, en el 792 de Cable Más. También quiero mandar un saludo a la gente de Piura Catacaos de Cable Norte V que nos ve en el canal 70. Estamos en el Cable Visión One. Saludos para la gente de Pachitea que está en el canal 4.1. Estamos en todo el Perú gracias a la gran familia de Fuego TV por darse cita todos los martes y jueves a partir del mediodía con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales aquí en tecnología y negocios. Vamos a conversar con Lisette Chavarri. Ella es psicoterapeuta fundadora de Alquimisarte a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias Juanjo por la oportunidad, por la invitación y gracias a Fuego TV. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, cuéntanos, tú eres comunicadora, has estado mucho tiempo vinculada al mundo del teatro, los títeres, el clown, siempre vinculada con los niños y ahora fundas un consultorio psicoterapéutico. Cuéntanos al respecto. Bueno, exactamente, soy comunicadora, soy comunicadora primero, de primera carrera, primera formación y de ahí me dediqué al teatro, al clown, tuve la oportunidad de viajar a Argentina a estudiar psicoterapia y yo quería ser psicoterapeuta después de ser comunicadora y bueno, estudié psicoterapia, adolescentes, adultos, niños en Argentina y dije, si quiero ser psicoterapeuta, tengo que estudiar psicología porque si no sería una farsante. Entonces estudié un pregrado en psicología y me pareció bonito como que fusionar todo esto que has dicho, el teatro, la psicología y las comunicaciones y el clown también. Claro que sí, y además más allá también del tema psicoterapéutico, las habilidades de comunicación cada vez son más importantes, ¿no? Las habilidades blandas, ¿no? Como se dicen, el desarrollo de esa estresa. Yo justamente estaba conversando aquí con la gente y yo le mencionaba, cuando yo era estudiante de otra carrera, no podía hablar en público, ¿no? Y no fue hasta que me metí a un taller de clown donde pude desarrollar habilidades de comunicación y mira, ahora estoy conduciendo un programa de televisión y bueno, he estudiado contigo también comunicaciones. Somos de la Facultad de Comunicaciones de la San Martín y bueno, y tú has seguido con el tema de la psicología, me parece sumamente interesante y que lo puedas mezclar con todo este tema de las artes, ¿no? El teatro, ¿no? Claro, entonces que yo no di el examen de titulación en comunicaciones porque me da miedo el oral, ¿no? Me da miedo poder sustentar un examen oral y no fui mala alumna, ¿no? Estuvimos en el tercio estudiantil, fuimos representantes, pero el clown sí me ayudó mucho también a mí y bueno, ahora capacito en clown de hospital, capacito en habilidades sociales, en autoestima para adolescentes y adultos también y niños, ¿no? Lo que tiene de rico el clown es que te conecta con lo espontáneo y es como un mundo paralelo, ¿no? Porque en el otro mundo tienes que aparentar ser perfecto, pero no somos perfectos, ¿no? Entonces, lo que hace el clown es aceptar esa imperfección, que no somos nada perfectos y que siempre los estamos equivocando. En las formaciones de clown te dicen, el clown es una persona muy torpe, muy tonta, porque siempre se está equivocando, pero lo acepta, ¿no? Una vez me acuerdo que en una capacitación dije, el clown es muy torpe, muy tonto. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Pero en realidad es así, como el chavo era un gran clown, ¿no? Es un gran clown, porque te conecta con él. Soy así y ¿qué importa? Soy así y lo acepto. Me equivoco y lo acepto. Fracaso y lo acepto. Y eso es algo que en realidad en el mundo actual es importante con este tema de la competitividad, ¿no? Y a los chicos desde muy niños ya los empiezan a hacer competir, ¿no? Y manejar este tema del fracaso también es duro, ¿no? Es duro y hay que manejarlo. También requiere también de un análisis, de una reflexión, los padres de familia, los jóvenes, cómo van creciendo, la adolescencia, el bullying, ¿no? Cómo se ha empoderado este concepto del bullying en los ochentas, en los noventas, en los colegios. No sé si seguirá siendo así, pero el bullying era un deporte, ¿no? O sea, era molestar al más débil, ¿no? O a la más débil y eso marca, ha marcado muchos carácteres de la gente, la personalidad de las personas han sido tocadas por estas experiencias, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la falta de autoestima, ¿no? Y eso es lo que ofrece alquimizarte. Así es. Es increíble cómo una palabra puede hacer que alguien llegue a querer autolesionarse o hasta el borde del suicidio, ¿no? Que es un tema muy delicado, pero gracias al bullying, o bueno, por el bullying, ¿no? Por ofender. ¿Por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos. Y cualquier cosa, cualquier palabra que pueda venir, sobre todo en los niños, en la etapa escolar, duele mucho, ¿no? Entonces hay un sentimiento de no valorarse. Esto hacemos en alquimizarte, bueno, hacemos laboratorios de clown, talleres de clown y psicoterapia, aparte de psicoterapias individuales y talleres de distinta índole psicoterapéutica, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La psicoterapia es muy importante, sobre todo los niños que están en un proceso, y adolescentes también en un proceso de reinserción a la modalidad presencial de los colegios. Se habla mucho de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo cerca de dos colegios que han estado vacíos durante mucho tiempo, ¿no? Hay gente que ha tenido una experiencia, seguro no ha sido muy grato, ¿no? Aunque también han aparecido nuevas formas, como las herramientas digitales que han permitido, pues, que las cosas se generen en un nuevo entorno. Entonces, cuéntanos un poquito, Alquimizarte da asesoría presencial, tienen en línea, cuéntanos un poco con quiénes has estado trabajando. Ajá. Bueno, Alquimizarte sí es un espacio, tiene un consultorio. Sin embargo, por pandemia, por protocolos de la Asociación de Psicología, se están dando terapias y talleres virtuales por ahora. En cualquier momento aperturamos presencial, ¿sí? Nos hemos tenido que adaptar también, porque antes la mayoría de personas no querían la opción virtual antes de la pandemia, ¿no? Y, bueno, todos tuvimos que ir a la virtualidad, ¿no? Estamos pensando también poder hacerlo en algún parque, en algunos talleres, porque cuando hacemos laboratorios son días intensos para adultos. A mí me parece rico que el adulto se pueda conectar con esta parte del juego, ¿no? Esta parte espontánea de volver a jugar. Hay muchos que no vuelvan a jugar y cuando lo hacen hasta se emocionan tanto, les recuerdan muchas cosas y no es todo risa, ¿no? También hay mucha profundidad de llanto, de recuerdos de infancia, de heridas de niño interior, de niño herido, ¿no? Entonces, estamos viendo poder hacerlo presencial ya, pero hemos estado en pandemia, sí, full talleres, ¿no? Por virtual, por medio virtual, que sí ha salido bien. Claro que sí. Elice Chavarri es psicoterapeuta y ha fundado Alquimisarte, es un consultorio psicológico, atención. Tanta necesidad que tenemos de mantener la tranquilidad, el autocontrol, la inteligencia emocional, ¿no? Y no solo para los niños, adolescentes, jóvenes, universitarios, también se frustran. Las parejas, atención, ¿no? Este tema de la pandemia, el encierro, también ha generado también alguna serie de conflictos, circunstancias, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto, la salud mental en el Perú, tanto que se requiere. Estamos en un tiempo de crisis social, económica, política. La gente no sabe, también los padres, también las cuentas por pagar, tantas cosas que generan un estrés enorme, ¿no? Y para eso yo creo que Alquimisarte es una alternativa en el Perú, ¿no? El lema de Alquimisarte es descubre tu magia interior, ¿no? Porque creo que cada uno tiene su propia cajita, su propia respuesta y su propia magia. No es lo mismo lo que le sirve a Juan que lo que le sirve a María, ¿no? No es, ah, les pasa algo parecido, ¿no? Problemas de pareja. Ya, esta es la respuesta, esta es la solución, este es este libro. No, porque todos somos distintos, todos pensamos distinto, todos tenemos percepciones distintas. Entonces, lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Y la idea, bueno, en el espacio de Alquimisarte es eso, descubrir y desarrollar el arte de descubrir tu magia interior, ¿no? O sea, buscar tu propia respuesta. No ir para que te digan qué hacer, sino que con una ayuda poder guiarte para que puedas ver la luz en esa oscuridad. Claro que sí. Muy importante es la salud mental en el país, así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Por favor, este, con la venia de nuestro productor Kevin Lugo, a esta cámara, ¿no? Este, puedas mandar un saludo a toda la gente de Fuego TV, nos está viendo todo el país, e invítalos a que te contacten con Alquimisarte, en donde, redes sociales, algún teléfono, página web, es el momento, por favor, a esta cámara. Bueno, un saludo a todos los presentes de Fuego TV, que nos conectan, ¿no? Nos unen como peruanos. Y pueden buscar las redes en Facebook, Alquimisarte Psicoterapia y Psicología, y en Instagram, Alquimisarte Psicoterapia. Claro que sí. Felicitaciones, Lizeth, por tu emprendimiento, ¿no? Yo sé del gran trabajo que realizas, y bueno, ojalá para toda la gente que lo requiera, ¿no? En todo el país, Alquimisarte, ¿no? Liderando Lizeth Chavarri, psicoterapeuta, comunicadora, artista, ¿no? Este, performer también, clown, ¿no? Y tantas cosas más, y que van a seguir viniendo, ¿no? Quisiera terminar este bloque sin agradecer a la gente de Frumas. Recomiendo este producto Frumas, que se vende en todo Lima, y síganlo en sus redes como Frumas Perú. Frumas Perú, ¿no? Es un producto libre de octógonos. Atención, este producto es buenazo, así que muchas gracias a Frumas, ¿no? Por estar aquí, y bueno, se los recomiendo, diferentes sabores y libre de octógonos. Muchas gracias, Lizeth, por tu participación. Gracias, gracias, Juanjo. Bien, vamos a una pausa comercial, y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Airee Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones. Vive a la moda. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, Canal 14.3 en TDT. ¡Gracias! Bienvenidos a Tecnología y Negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve a lo largo de todo el país. Estamos en el canal 30 de Vez Cable, en el canal 792 de Cable Más, para todo Lima en la señal digital terrestre. Estamos en el canal 14.3, en el 23.1 de Cable Mundo. Y para la gente de Cañete, atención, en el canal 55 de Cable Cañete y en el 26 de Aventura TV. También nos han mandado un reporte. El día de hoy estamos siendo vistos en Lima Este, San Juan, Del Urigancho, Santanita, Chaclacayo, Chosica, Cineguía, La Molina, El Agustino Rímac, en el canal 23.1 de Cable Mundo. Un saludo para toda la gente de Cerro de Pasco que nos ve en el canal, en el canal 4.1, no, en el canal 99 de Power Tic. Un saludo para toda la gente, esta gran familia peruana de Fuego TV que va creciendo con los protagonistas y las protagonistas en la innovación en el Perú y los mercados globales. Tenemos como invitada a María Bustamante. Ella está postulando a la alcaldía del distrito de Surquillo y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Juanjo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar en este programa Tecnología y Negocios. Y bueno, entiendo que tienen un plan ambicioso para hacer de Surquillo una ciudad, un distrito 360, ¿no? Cuéntanos al respecto. Bueno, sí, efectivamente Surquillo 360 es un plan de acción distrital basado en las necesidades reales del distrito. La idea es poder convertirlas en fortalezas, ¿no? Con proyectos de alto impacto para poder ayudar en la problemática que se vive actualmente en el distrito. Claro que sí. Bueno, Surquillo es un distrito histórico, ¿no? Con muchos años de fundación, pero también con mucha problemática y mucho movimiento comercial, ¿no? Hay mercados, pero también hay bastantes negocios, por ejemplo, automotrices, hay delincuencia también, ¿no? Entonces, es un desafío grande. Tú, siendo joven, María, asumes este reto, ¿no? De tentar el cargo de alcaldesa de Surquillo, ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto? Bastante motivada, bastante motivada, la verdad, porque Surquillo ha venido sufriendo mucho por la indiferencia de sus gobernantes. La verdad es que nosotros buscamos encontrar el verdadero sentido de lo que es la palabra política, ¿no? El origen es hermoso. La política hay que vivirla y hay que vivirla bien, con gente honorable, con gente que tenga vocación de servicio, ¿no? Y es un poco, más o menos, lo que hemos venido haciendo, reclutando un equipo humano maravilloso que pueda respaldar todo el trabajo que queremos hacer para un Surquillo diferente, ¿no? Con un proyecto llamado 360. Claro que sí. Surquillo 360 es el proyecto que presenta María Bustamante y es candidata por el partido Frente Esperanza, ¿no? Es una de las pocas mujeres que hay de las candidatas a Lima, ¿no? Y eso es importante resaltar porque es la posibilidad de que pueda haber una lideresa y sobre todo en este tiempo en que la clase política se ve mellada, ¿no? La gente no está creyendo en la clase política, en nuestros congresistas, en nuestras autoridades. Hay mucha desconfianza y en ese sentido es importante que desde aquí, desde Fuego TV, a través de la alianza informativa con Digital TV Go, podamos darle tribuna a las nuevas voces, a los nuevos actores de la política peruana. Gente que viene sin anticuchos, valga la aclaración y hablando en claro, ¿no? Gente que viene con transparencia, con trayectoria limpia, ¿no? Y que por sobre todas las cosas ama su distrito y quiere lo mejor para ellos. ¿Tú qué opinas al respecto, María? Sí, en ese sentido, bueno, toda mi lista de regidores ha sido compuesta por gente que pertenece absolutamente al partido. No hay invitados, no hay gente que haya venido migrando, ¿no? Sino que todos somos gente nueva, limpia y lista para demostrar que el cambio verdadero es posible, es real. Ya le toca gobernar a una mujer. Surquillo todo el tiempo ha tenido padrastros, por así llamarlo, pero creo que es el momento que ahora una mujer tome la batuta, tome el control. Nosotras como madres es imposible ser indiferentes, ¿no? Al contrario, tenemos el sentido humano mucho más desarrollado y queremos ponerlo en práctica. Queremos dirigirnos a todos nuestros ambulantes que han vivido maltratos por parte de funcionarios. Este mensaje es para ustedes, no están solos, vamos a estar ahí. Este mensaje es para mis indigentes, para la gente que vive, que está en situación calle, para todas las personas que en verdad han sido olvidadas, ¿no? Esto vamos a trabajar de la mano y yo convoco a todos los vecinos para que podamos unirnos a este Frente de la Esperanza, de la Escoba, del señor Oliveira. Venimos a cambiar el gris por el verde, ¿no? El gris que representa, pues, todo lo que se ha venido, los maltratos que se han venido viviendo a lo largo de la historia de la política surquillana, ¿no? Entonces queremos cambiarlo por un hermoso verde de la esperanza, un verde para barrer y limpiar la corrupción en todos sus aspectos. Soy una mujer que tiene bastante garra, bastante coraje. Es mi primera vez en política. De hecho, estoy bastante nerviosa estando acá en este momento, pero sé que es la primera parte del camino. Vienen muchos más. Pero estoy lista, ¿no? Estoy lista para poder defender a mis vecinos. Tengo un equipo humano maravilloso que me acompaña, ¿no? Hemos tratado de hacer todo lo distinto o lo opuesto a lo que nos han venido recomendando desde el primer momento que decidimos entrar a la política. Y creo que vamos a marcar historia. Lo vamos a hacer muy bien. Me siento preparada y para adelante. Claro que sí. María Bustamante, cuéntanos un poco de tu trayectoria personal, ¿no? Mencionas de que estás incursionando en la política recientemente. ¿Cómo llegas a la política? ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, de profesión soy diseñadora de interiores, ¿no? Pero al mismo tiempo soy difusora cultural. He representado al Perú en diferentes eventos internacionales, festivales, intercambios culturales. Y es lo que he venido haciendo por más de 20 años. Actualmente soy gerenta de mis propios negocios. Tengo algunos negocios también. Soy empresaria. Y, bueno, lo que me lleva a tomar un camino diferente justamente es la indiferencia y el olvido que se ha venido mostrando, ¿no? Ya estamos cansados. Realmente estamos hartos de todo esto. Y, bueno, mi voz es la voz de mi gente. Así que, nada, estoy ahí para apoyar y ayudar en todo lo que se pueda. Sé que voy a dar lo mejor de mí. Necesitamos un cambio ya. Es tiempo, es tiempo de un cambio. Claro que sí. María Bustamante postula a la alcaldía de Surquillo. Las elecciones son en el mes de octubre y ya la contienda electoral comenzó. Ya hay campañas en proceso, ¿no? Y, bueno, y es importante conocer cuáles son las propuestas, conocer a los candidatos, conocer la transparencia y las intenciones que tienen para llegar al sillón municipal, ¿no? En ese sentido, María Bustamante, una empresaria de éxito. Y lo bueno es que lo que me ha gustado y de lo que has mencionado es que estás vinculada al ámbito cultural, ¿no? Y Surquillo es un distrito con mucho bagaje cultural, ¿no? Y que se tiene que reivindicar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco. Entiendo de que el tema cultural va a ir con mucha fuerza porque ya viene con el feeling tuyo, personal, ¿no? Tal vez tu sello, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas, en términos generales, que piensas hacer en materia de cultura, por ejemplo? Bueno, en materia de cultura, sí, pues mi corazón es 100% artístico. Y es por eso que también estoy aquí, porque tengo que devolverle al arte todas las satisfacciones que me ha traído a lo largo de mi vida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de asistir en algún momento a un parque, a una cuadra de mi casa, como de costumbre, a jugar volei. Y se presentó una agrupación cultural llamada Mamauca. En ese momento me quedé maravillada de lo que era el folclore peruano. De hecho, el director me vio entre el público asistente, algunos movimientos que hice, y dijo, esta chiquita tiene futuro, y me invitó a participar y a formar parte de ese elenco, ¿no? Entonces, de haber venido, de salir de un distrito que en ese momento no tenía oportunidades y encontrarla de la manera más casuística, ese día cambió mi vida. Y de ahí en adelante puedo decir que me convertí en la mujer que soy porque el arte cambió mi vida. Y lo que estoy haciendo ahora es devolverle a mi surquillo querido todas las satisfacciones que este me ha traído, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es poder ser una cuna de artistas, una fábrica de exportación de talentos. Ya nadie tiene que irse a Cuba a estudiar, sino que podemos hacerlo desde casa. Tengo a toda una comunidad artística respaldando el trabajo que se quiere hacer. De hecho, Yuli Freon ya le está sacando un himno a Surquillo. Tenemos colaboradores como Coco Bedoya, que es un gran artista internacional, peruano, que está dispuesto también a apoyarnos con toda la parte artística, ¿no? A nivel pintura, artes plásticas, danza, gastronomía. Poner al máximo su expresión. De hecho, la idea es que Surquillo se convierta en el primer distrito turístico, gastronómico y cultural. Por ahí vamos. Sí, sí, y muy interesante porque esto del tema gastronómico se ha puesto muy fuerte en Surquillo, ¿no? Hay varios guariques que son conocidos, ahí han salido videos, en redes sociales, ¿no? Y eso se tiene que empoderar. Sobre todo, por ejemplo, he visto, me parece que atrás de un mercado, no sé si es el número dos, hay una zona ahí que hay dos, tres, cuatro restaurantes que se han empoderado, buenos clientes, buena comida, garantía, etcétera, y eso creo que hay que promover, ¿no? Como que también hay que promover al emprendedor de a pie, el que vende sus bolsinas, el que vende su maní, su sándwich, siempre con regulaciones, siempre con normativas, y eso es importante, pero sobre todo generar una cultura vecinal, ¿no? Generar un buen vecino que a través del ejemplo pueda consolidar una sociedad modelo, ¿no? Y eso es importante, y qué lindo sería, pues yo también soy surquillano, ¿no? Oh, caramba, bien. Y me parece que el distrito necesita nuevos aires, el distrito necesita gente nueva, con nuevas ideas, pero que tengan ese compromiso, ¿no? Con la cultura, por ejemplo, ¿no? Hay lindas huacas ahí, que se podrían hacer espectáculos, hablabas de Julie Freum, por ejemplo, comprometerla para que haga un show gratuito para los niños en una de las huacas. Ya es parte, ya es parte, es parte de... Y eso sería valioso, reivindicar, saber por qué hay huacas, porque es una cultura milenaria, ¿no? La guerra con Chile, también tenemos registros históricos en nuestro distrito, en Surquillo. En nuestro cementerio también, podemos hacer expediciones nocturnas, no solo presbítero maestro. Claro que sí. Prepárense, prepárense. Claro que sí, así que se vienen novedades, ¿no? Con María Bustamante, candidata a la alcaldía de Miraf... Perdón, de Surquillo. Bueno, no te preocupes, la verdad es que vamos a agarrar un poquito de las fronteras, así que, porque tenemos una alianza estratégica, de hecho, como bien mencionas, Surquillo tiene una parte gastronómica, en algún momento nosotros iniciamos ese trabajo, ayudando y empoderando a muchas madres surquillanas con el tema del festival gastronómico, el cual funcionó muy bien, y la idea es aperturar más puestos como estos, empeorando a las mujeres, y en relación a lo que decías, Miraflores, sí, vamos a mimetizar nuestras fronteras, ya basta de que nos sigan viendo como el patito feo, ahora Surquillo va a ser ese cisne que siempre debió ser, y que junto con el trabajo y el esfuerzo de mi equipo que me respalda, mira, te comento que tenemos una alianza maravillosa con diferentes profesionales de alto rango, los más destacados de este país, que forman parte del proyecto Surquillo 360, de hecho, les toqué las puertas y les hablé de este ambicioso plan y proyecto para poder ver a mi distrito diferente, ellos se motivaron y están ahí para acompañarme, cuento con el vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Perú, de hecho, él también es urbiano, gracias por la confianza, Oscar, estamos ahí, no te voy a defraudar, también tenemos a uno de los urbanistas más grandes del país, el arquitecto Jorge Ríos de Somocurcio, que nos va a ayudar con toda la infraestructura urbana, gracias por la confianza y a todos los grandes profesionales que se han venido sumando para este novedoso cambio, ¿no? Claro que sí, es importante sumar, congregar a los mejores, ¿no? A los mejores y gente que venga, no con intenciones malsanas, de querer lucrar o querer hacer arreglos con las obras públicas, eso es importante, gente nueva, Frente Esperanza, María Bustamante, postulando a la alcaldía de Surquillo y proponiendo Surquillo 360, una propuesta avesada, ¿no? Para hacer de Surquillo una ciudad moderna, además me había olvidado, se ha incrementado muy bien el tema inmobiliario, a propósito de la confusión de Miraflores, la zona limítrofe con Miraflores se ha empoderado muy bien con buenos edificios y que tienen precios bastante, bastante competitivos por su cercanía de Miraflores, y veo que hay muchos turistas, porque hay edificios que se están utilizando para Airbnb, por ejemplo, ¿no? Este, renta apart hotel y la gente alquila cerca de Surquillo y además también el mercado, ¿no? Porque el mercado se come espectacular, así que garantía y que María Bustamante viene con todas las ganas, con transparencia, una empresaria exitosa, ¿no? Que ahora asume este reto, ¿no? El desafío de llegar al sillón municipal con Frente Esperanza, ¿no? Y que haga de Surquillo un distrito modelo, por favor. A esta cámara con la venia de nuestro productor Kevin Lugo, ¿no? Que está contento porque ha ganado Alianza y ha apostado, ¿no? Y manda un saludo a toda la gente, sí, claro que sí. Y manda un saludo a toda la gente y que te contacta, ¿dónde te pueden contactar? Redes sociales, ¿no? Veo que tus redes sociales están muy activas, así que por favor, es el momento para hacer una invitación a toda la gente de Fuego TV. Muy bien. A ver, vecina, vecino, compatriotas, todos. Quiero invitarlos a que se sumen a este movimiento del cambio. Realmente hemos venido trabajando durísimo para poder lograr de Surquillo ese distrito seguro, moderno y ordenado que tú tanto necesitas. Una municipalidad que va a estar de la mano contigo todo el tiempo atendiendo tus necesidades. Ya no vamos a ser más indiferentes, basta de la misma gente, del conformismo y del continuismo, ¿no? Vamos a ser una opción sana, honesta. Yo soy una persona trabajadora, vivo de mi trabajo y siempre viviré de él, ¿no? Nada, quiero invitarte a que tomes un paso adelante. Ya es momento del cambio, así que tienes que incorporarte el número del teléfono de campaña, lo voy a brindar. Es el 938-518-853. Tu amiga María Bustamante, el partido de la Escoba, que vamos a barrer la corrupción, que vamos a cambiar el gris por el verde. Te invito a que te enteres un poco más, a que me sigas en las redes sociales. Estoy como María Bustamante en todas las redes. María Bustamante en Facebook. María Bustamante Surquillo, perdón. Así me pueden conseguir. Y bueno, podemos interactuar por el chat para... Si tienes alguna duda, alguna consulta, estaremos ahí para ver cómo te podemos ayudar. Claro que sí. Para toda mi gente de Surquillo, vecinos surquillanos, esta es una propuesta nueva, con muchas ganas, con ganas de hacer lo mejor para este distrito, ¿no? Y que se empodere, no solo en temas de turismo, de deporte y la cultura, sino también en temas empresariales, de negocios, empoderar al emprendedor. Es importante. Y María Bustamante tiene un plan muy interesante. Surquillo 360. Atención a todos los surquillanos que nos están viendo, ¿no? Y en general, en todo el país, atención, los candidatos, los que están postulando a los gobiernos municipales en estas elecciones del mes de octubre, a tomar conciencia, y a tomar conciencia y reflexión de la responsabilidad que vamos a tener de elegir, ¿no? Y de asumir nuevos retos, porque este país ya tiene que cambiar. Este país ya se tiene que poner en camino, se tiene que encaminar hacia el desarrollo. Ya basta de crisis política, ¿no? Y tenemos que unirnos todos los peruanos, de todas las contiendas. Tenemos que unirnos y empezar a trabajar por un Perú mejor. Y la candidatura de María Bustamante es muestra de ello, porque está demostrando ganas, transparencia sobre todo, y voluntad de mejorar. Y mi equipo, mi equipo. Yo quiero mandarle un saludo gigante también a todos mis regidores. La verdad es que se ha dado de una manera distinta. Normalmente uno coloca, o así se ha venido manejando, a las personas que tienes a tu entorno. En nuestro caso, no. Nos hemos conocido casi todos por primera vez. Ha sido un momento lindo. Hemos llegado a convocar esta linda lista que hoy me acompaña, llena de personas con mucha calidad humana y sobre todo con vocación de servicio. Todos, como te digo, somos nuevos en esto, pero decididos al cambio, ¿no? Tenemos como parte del equipo a un médico, tenemos a una psicóloga, como bien mencionaste hace un momento con tu invitada anterior, la salud mental está muy deteriorada, ya sea por la pérdida de seres queridos o niños que truncaron su etapa de niñez o adolescencia, personas que hemos perdido a seres queridos. Todo esto viene dentro del marco de lo que es la salud mental, que está a cargo de nuestra regidora Nicole. Tenemos también a un médico que se va a encargar de todo lo que es la parte con niños con obesidad, con anemia. Tenemos a una voleibolista destacada. Surquillo fue la cuna del boxeo y de hecho tenemos a una persona que nos representa en los Panamericanos, Jesús Avilés, también es parte del equipo. Vamos a realizar el deporte, vamos a tener nuevos espacios públicos y da, con mucho amor y cariño para ustedes. Claro que sí, muchas gracias María por tu participación en el programa Tecnología y Negocios ha sido todo por hoy. Nos vemos Dios mediante en el próximo capítulo, episodio, transmisión, el próximo programa de Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima. Chau.